Antonio Pedro es un mítico personaje que hace poco partió de este mundo. Mucha gente decía que él era Pedro Infante. Su vida es un misterio, una incógnita, un verdadero secreto, sobre todo su pasado. Algunos han intentado demostrar su falsedad, un supuesto engaño, y mostrado pruebas como las siguientes. ¿Quieres conocerlas? Quédate en este video. ¿El falso hermano de Antonio Pedro? ¡Claudia Arturo Bloch! Misterio y más. Como ya debes saber, amigo suscriptor, miles de voces aseguraron que Pedro Infante no se fue de este mundo aquel fatídico año de 1957. Por el contrario, permaneció vivo en difíciles condiciones, debido supuestamente a sus líos amorosos y a su intromisión en la vida de poderosos personajes. Permaneció vivo y se ocultó, o lo ocultaron durante mucho tiempo, hasta que en la década de los ochentas reapareció ante el público, sin embargo, con un nombre distinto. Sí, se hacía llamar José Antonio Hortado Borjón, y tomó el nombre artístico de Antonio Pedro. Se presentó en múltiples lugares, cantando los temas del ídolo inmortal. Hablaba igual, caminaba igual, como lo hemos visto en videos anteriores, entre muchas otras similitudes. La historia no oficial, señala que múltiples personalidades sabían de la existencia de este personaje, incluso al parecer algunos lo ayudaron a sobrevivir. Uno de ellos, Alegan, fue supuestamente uno de los hijos del general Francisco Villa, que le permitió adquirir una nueva identidad, un nuevo nombre. Precisamente es aquí, donde los opositores a esta teoría, sugieren la existencia de un fraude, de una mentira. Señalan que José Antonio Hortado Borjón tenía familia, que no era Pedro Infante. Muestran pruebas como la siguiente imagen, donde aparece un caballero de supuesta edad, 76 años, y donde se menciona que es hermano del mítico Antonio Pedro. Los hermanos Hurtado Borjón, dice la publicación, aunque no da más información acerca de este supuesto hermano. Evidentemente, al no existir mayor detalle, no podemos señalar que esta prueba sea falsa, pero tampoco podemos creer fielmente lo que allí aseveran. Lo que sí podemos hacer es realizar una leve comparación entre ambos personajes. No somos expertos en comparación de rostros, pero sí podemos señalar que el parecido entre los hermanos Hurtado Borjón no es tan convincente. Ya lo sé, no todos los hermanos se parecen, y tal vez este sea el caso, que no ayuda en nada. Sin embargo, al comparar los rostros de Antonio Pedro y Ángel Infante, el hermano de Pedro Infante, sí que es claro un parecido, sí que es evidente un aire, como dirían algunos. La forma del mentón, la forma de la papada, la nariz tiene algo de similitud, no se diga la forma del bigote, incluso las orejas presentan un parecido. En la fotografía de los supuestos hermanos Borjón, se hace una difícil comparación, ya que el individuo de la izquierda es mucho más joven al compararlo con el Antonio Pedro sumamente envejecido, cuyas facciones, cuyos músculos faciales han perdido la vitalidad. Todas las personas sufren una intensa modificación facial con los años. La comparación que nos resta hacer, y que es la más importante, es la de Antonio Pedro con el mismísimo Pedro Infante. Allí sí que podemos señalar un gran parecido, una gran similitud, además de las diversas pruebas que hemos analizado en otros videos. ¿Antonio Pedro sería el mismísimo Pedro Infante? ¿O solo fue un imitador más del ídolo inmortal? ¿Qué opinas amigo suscriptor? ¿Qué opinas acerca de esta fotografía de los hermanos Borjón? Déjanos tus comentarios y sugerencias para nuevos videos relacionados a esta temática. Todas las aportaciones serán tomadas en cuenta, no lo dudes, comenta. No te pierdas el próximo video. Saludos a nuestra gran amiga Nayeli Torres, a Nicasio de la Cruz Chable, a Guadalupe Moreno, por sus comentarios recientes en nuestro video anterior. Si te gustó este video, te invito a darle clic en me gusta. Es la mejor forma de ayudarnos. Suscríbete y activa la campanita. Yo me despido. No se irán de recordarles que... El misterio está... A la vuelta de la esquina. ¡Suscríbete y activa la campanita.